Primero que nada, esto es muy, pero muy importante, muy importante. Quiero que todo el que esté viendo esto directo empiece a compartir y a compartir y a compartir. Ya es demasiado, ya es demasiado, ya esto ya se fue de control. Yo soy la esposa del limiero eléctrico especializado que se mató el día 29 en Centro Habana, Nelson Nieto Blanco. Después de dos días de arduo trabajo, de ardua jornada laboral, hoy me decidí porque lo que tengo en el corazón, no lo cambia nadie, pero sí. Nada me lo va a revivir, nada va a volver, pero quiero que se haga justicia. Basta ya de mentira, basta ya de chantaje, porque ya lo veo todo como un chantaje, ya no aguanto más, ya no entiendo, ya no me importa nada. Todavía hoy me estoy preguntando por qué mi hijo se quedó huérfano. No hay respuesta, porque nadie me la ha podido dar. Todavía hoy es el día que me estoy preguntando por qué en un hospital estaba esperando que la vida de mi esposo volviera, que tuviera un renacer porque estaba muy grave y que se muere y en el hospital me digan que tengo que dar una sábana cuando yo estaba esperando que él viviera. Todavía me estoy preguntando el por qué. Vino alguien de medicina legal a decirme, a darme la mano. ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo yo voy a saber cómo pasó todo si mi esposo era el que estaba trabajando o no yo? Y yo estaba desgastada y no sabía nada. En un buen carro que llegó, claro, sí. Porque para eso sí hay carro, pero para aceptar que mi marido trabajara allí y no había carro, se tuvo que subir allá arriba. Para eso estaba todo muy bonito. No entiendo cómo hasta hoy no he venido un directivo a la puerta de mi casa a pararse, a decir absolutamente nada. Porque no tienen valor, porque no tienen moral, porque no tienen principio, porque no tienen respeto. Pero todavía estoy muy mal y muy sobrecargada con todo, porque no entiendo nada por qué medicina legal tenía el cuerpo de mi marido a las nueve y poquito de la noche. Y eran las ocho de la mañana y mi marido no me lo habían traído porque estaba velando una mesa de hierro allí. Y porque las personas que realmente lo valoraban se pusieron bien incómodas y dijeron que el carro estaba ponchado, que medicina legal estaba trabajando. A la hora que llegó mi esposo, que lo trajeron a puro dolor. Y yo veo a mi esposo tendido allí en aquella cosa. Mi esposo estaba intacto, sin una necro, sin nada. ¿Cómo se supone que medicina legal estuvo trabajando once horas con el sonieto blanco? Y me lo entregaron de esa forma. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Cómo se supone que una empresa pero tan poderosa como la empresa eléctrica, a la hora del entierro, no hubiera una guagua y tuvieron las amistades que empezara a incomodarse de nuevo? Porque todo aquí funciona así, con incomodación, para todo. Para que pusieran una guagua para el entierro de mi esposo. Que no era un perro. Era un hombre de valores. Era un hombre de principios. Era un padre. Era un hermano. Era un buen hijo. Era un buen vecino. Que todo el mundo que lo conoció, sabía quién era Nelson. ¿Cómo es que hoy, día 12 de octubre, a mi casa nadie se ha parado a decirme? Y a todas estas, un homenaje. Un homenaje al hombre que estuvo trabajando todo el día y tuvo que comprar una yuca entre él y sus compañeros. Para comérselo porque ni una merienda. ¿De qué me están hablando? ¿De qué? ¿Hasta cuándo? Muertos de hambre. Un pomo de agua. Le dieron. Y llegó con el pomo de agua aquí en el brazo. Y me dijo, nene, mira lo que me dieron. Simplemente, el sistema no funciona. Cuando me dijo de la yuca, le dije que por qué no había venido a comer. Una yuca con no sé qué cosa. Ellos. No fue la empresa. Ellos. Compraron la yuca para comérsela. ¿Un homenaje a qué? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la falta de todo? ¿A quién no sería un director ni un nadie se ha parado a mi puerta? Y ahora me dicen ayer que el director venía porque le hicieron un homenaje a mi marido sin familia, sin nada, sin nada. Allí no había nadie porque yo dije que yo no quería homenaje. Con un cuadro. ¿Un cuadro para qué? Ya yo sentí que ya esa fue la gota que derramó la copa. Todo está mal. Todo estuvo mal. ¿Homenaje a qué? Mi marido no es un mártir. Mi marido no es un mártir. De hecho, por ahí andan los viejitos que trabajaron en la Sierra Maestra por el Pallá y nada. Y no pasó nada. Y ahí están que hasta se tienen que morir se morir. Nunca en mi vida me había sometido a hacer nada de esto porque nunca había hecho una directa de ningún tipo de mi teléfono. Para nada. Yo no me metía en nada. Pero a mí nadie me ha dicho. Nadie ha respetado mis sentimientos poniendo un homenaje y unas fotos. ¿Por qué? ¿Por qué? Politiquería. Yo sabía que lo de eso era politiquería. Por eso no quise ir. Por eso no me importó. Porque ninguno me los va a devolver. Pero nadie siquiera ha tenido la osadía de pararse y decirme. Ningún directivo. Ninguno. Coño, lo siento mucho. Me lo amo mucho. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ahora mismo yo sé que me van a venir cosas grandes para arriba de mí. No me importa si más dolor del que tengo y más de lo que he perdido. Ya no puedo perder ya. Que tengo mi hijo huérfano. Sí. Eso sí. Eso sí está bien. ¿Para quién? Para los que tienen sus padres vivos. Porque ellos son los grandotes. Porque pensaban que mi marido trabajaba con qué. ¿Con papel? Mi marido trabajaba con corriente. Y ninguno merece mi respeto. Ninguno. Ninguno. Ni de arriba. Ni del medio. Ninguno. No siento respeto por ninguno. Y no me interesa. Ahora mismo no me importa nada. No me interesa nada. No me importa nada. Pero hago esto para que el mundo sepa. Para que el mundo sepa. La porquería que se hizo con la vida de mi marido y con todas las cosas. Que aún después de muerto. Ni respeto han tenido. Porque pusieron en la televisión. ¿Cómo era un colar? Estuvieron. En la televisión. Inventando. Que le dan. Que le dan. Y que le dan. Y que le dan. A los trabajadores de la empresa eléctrica. Reconocimiento. ¿Por qué? Yo sufriendo la muerte de mi esposo. Y ahí salió uno en el noticiero. Que reconocemos. A los linieros eléctricos. Que están trabajando en Pinar del Río. No sean cínicos. Porque todo lo que son es unos cínicos. Cochinos. Sucios. Vulgares. No tienen principio. No tienen nada. No les importa nada. No les duele el dolor de nadie. Sencillamente. Y entonces. Yo quiero que me digan. ¿Qué me van a decir? Nada. Si no importa. Nada importa. Solo le importa a ellos. Y nadie más. Que ellos. Quiero que todo el mundo comparta. Que compartan. Que compartan todo esto. Para que el mundo se entere. Porque es como que yo siento que mi marido se mató. Y ya. Y ya. Y como que todo quedó ahí. Porque ya. Y si yo no había salido. A hacer nada de esto. Ni me había atrevido a hacer nada de esto. Es por el dolor tan grande. Es por el dolor tan grande. Pero independientemente de ese dolor tan grande. De esa pérdida que no. No se compara con nada. Es todo lo peor y más cruel que tengo en el corazón. Que es la impotencia. Que puede tener un ser humano. Y yo no sé de aquí a cuánto me dore. No me importa lo que me pase. Porque no me importa que me busquen ahora. Ya. Para que acaben de dejar al niño. Si también. A mis dos hijos. Que me los dejen huérfanos. De madre también. Para que hagan. Y para que deshagan. Y para que digan. Y para que. Hagan lo que quieran. A mí no me importa. Total. Total.